En escalofriantes imágenes captadas por cámaras de seguridad se revela el dramático accidente que tuvo lugar en la tarde del pasado martes 5 de septiembre en la avenida 25 de agosto, esto en el barrio La Floresta Baja. En el trágico suceso, Giovanni Borges perdió la vida. En las impactantes imágenes se observa una fila de vehículos detenidos frente al semáforo. En circunstancias que aún están siendo investigadas, un bus de servicio especial se desplaza hacia adelante, colisionando contra varias motocicletas, entre ellos la víctima, quien quedó atrapado entre el bus y un vehículo de transporte de bebidas. Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación para determinar las cosas precisas de este lamentable incidente y establecer eventuales responsabilidades.